Sus compañeros tardaron en entrar en esa rapidez mental que tuvo Piero Dávila, que si no, otro hubiese sido el resultado. Sí, es cierto. Porque tardó Deportivo Municipal en esa acción. Y bueno, Piero Dávila me imagino que para cuidarlo un poco, por precaución también, o por esta norma que hay jugadores que no pueden jugar dos partidos seguidos. Muy cuidado con Alianza, pudo estar acá el cuarto tanto. 3-2 gana Alianza, partidazo que estamos... La categoría 17 también hubo 7 goles, ¿eh? Sí, sí, sí. 4-3 fue. Por supuesto, ahí está la reiteración, Julio, toda tuya. Pase de Nahuel Rodríguez, me tiene todo el tiempo de mirar y la pega, le coloca bien. Fierrazo. Maneja, domina la zurda, el escudo y algo que, bueno, que esta vez le jugó una mala pasada de repente Alianza, pero a mí me gusta cuando van a celebrar con el técnico. ¿Sí? Sí, me da buen síntoma, sobre todo en las categorías menores. Me genera una buena sensación. Te genera confianza, ¿no? Sí, sobre todo en categorías menores. Cuando van y buscan al técnico, me habla mucho quizás de la convivencia, ¿no? Del trabajo. De lo que hace el profe, ¿no? Claro. Ahora, le pudo pasar. Sí. No, porque todos fueron a celebrar. Se avivó ahí Piero Dávila. Bueno, cuando vemos ahí a Provencio Fuentes, al asistente Bustamante también. Este es Nahuel y el envío está despejando a la gente del Deporteo Municipal, que no baja los brazos el Muni. Ahora, aunque se va del campo, corresponde un saque de manos a Alianza. Este es Sánchez. La barra que no deja de alentar, Julio. ¿Y se saben las canciones de las señoras, ah? Claro, y se organizan. Mira, está gaseosa. Mira, la han comprado para todos. Vi que mandaron un emisario a un supermercado que vino con todos los bocaditos. Ajá. Los hidratantes. ¿Iba a ser cola? ¿Sí? Sí, iba a ser cola. Pero bueno, empezó hace un tiempo ya... Cuidado que se va Franco. La diagonal de Franco. ¿Qué va a ser Franco? ¿El pase para quién? Para que venga ahora su compañero. Este Riera. Que va a ser Riera. La pisa Riera. Dos hombres a la marca. Se le quedó el balón a Riera. Está saliendo el capitán Rodríguez. Salió con Velázquez. Nuevamente la tiene Alianza el balón que está llegando sobre Ricopa. Le deja el envío a Ascues. El zurdazo de Ascues pudo pararse. Pudo dominar el balón para acomodarse. Sin embargo, decidió el zurdazo. Se tiene confianza, Ascues. Sí, sí, mucho igual. Como tú lo dices, no pudo afirmarse mejor, digamos. Pero bueno, cuando uno tiene confianza, se anima a hacer estas cosas. Este es Guamán. Deja el encargo, Guamán. Está punteando el esférico. Gana bien la gente. El Deportivo Municipal. Sin embargo, Pérez apaga el incendio. El balón hacia adelante. Se complica en la salida Alianza. Y va saliendo ahora el equipo de la comuna. Bonita jugada por la banda derecha. Vamos a ver qué sale. Puede estar acá el empate. Puede estar el empate. Puede estar el empate. Puede estar el empate. Qué manera de fallar, Julio. Estaba el empate. El Deportivo Municipal. Se durmió la defensa de Alianza Lima. Una linda jugada de los chicos de la academia, ¿no? Linda jugada. Se nota que ha habido trabajo. Y finalmente salió rápido Jan Milla, ¿no? Salió rápido. Salió rápido Jan Milla. Buena la reacción. Mira, ese enganche. Es Aguilar, ¿no? Sí. Ha entrado bien Aguilar. Saca uno a dos. Y ahí sale bien. Casi cayendo, no sale. Sale bien, ¿no? Había combinado bien con Alarcón. Y va con el envío Milla de Puños. Se está despejando ese perico. Y va a salir ahora Montenegro para el equipo aliancista. Va corriendo Montenegro. Vamos a ver. Falta de lo que está diciendo el árbitro. Y hay una cartulina amarilla. ¿Para quién? ¿Para quién, Luisao? A ver, el árbitro le ha puesto la cartulina amarilla al jugador de Municipal. Ahorita vamos a... Guarda, me parece, ¿ah? Sí, al 17. Brian Guarda. Efectivamente. Brian Guarda. Tenía que cortar ahí también la jugada. Bueno, le costó la amarilla, pero digamos, es el conocido full táctico porque se venía alianza, ¿no? Embalado, digamos. Este es Guamán. De mano Guamán. Va a ganar Franco sobre Rodríguez. Cortar sin falta. No, falta. ¿Etuvo falta o hubo falta? Dice, ¿no? Acciones detenidas. Este es el amonestado. Ese es Brian Guarda. Y también hay a María para Kevin Rodríguez, ¿no? El capitán del conjunto Edil. Mira, por esto. Sí le da. Quien me diga que es todo pelota es un criminal. O se deja, se deja, pues un zaguero recio, ¿no? Igual el jugador delianza se compuso, ¿no? Sí, sí. De repente eso a veces hace dudar, ¿no? Y otorga la ley de la ventaja, digamos. Está Asco, espera de envío. Le va a pegar el zurdo. Vamos a ver que sale este tiro libre. Cuidado, le pegó al arco. Asco, se está lleno de confianza. Está muy confiado en sus argumentos, en sus recursos. Igual debería intentar cerrar el partido ya a Díaz Salima, ¿no? Municipal ha demostrado que no se le puede dar ni un respiro, ¿no? Sí. En la chance que se le deja, te convierte y te empata, ¿no? Ya lo hizo dos veces. Quien quita, que pueda darse en una tercera ocasión. Este es el capitán amonestado en el equipo del Deportivo Municipal. La falta fue sobre Gómez. Está corriendo ahora la Academia Bazán. El pequeñito Velázquez. La pierde Velázquez. Está robando muy bien ahora Velázquez. Este es... ...Quinostroza. Velázquez hace la diagonal de Velázquez. Se levanta Velázquez. Muy bien Velázquez. Bonita jugada de Velázquez. El pase para el costado izquierdo para que llegue Key Rodríguez exigido de parte de Velázquez. ¿Qué te pareció eso? ¿Ah? Bien el chiquitito. Mira. Bien el chiquitito. Corazón enorme, ¿no? Sí. Le baila la camiseta. Sí, sí, sí. Pero baila también a los defensores. Y eso es bueno por el atrevimiento que tiene la chica, ¿no? Sí. O sea, si no muestras atrevimiento, si no intentas a esta edad. ¿Cuándo, hermano? Claro. Es el más pequeño de la cancha, me parece. Sí, sí, sí. ¿No? De lejos. Este es Ricopa. Perdió Ricopa el balón que es impulsado ahora por Adarcón. Lo está anticipando ahora la gente de Alianza Lima. Este Franco dejó el encargo para Nahuel Rodríguez. A la marca está saliendo ahora Bazán. ¿Qué va a hacer Nahuel? Va a enganchar Nahuel. Va a enganchar Nahuel. Va a dejarle el encargo a Ricopa. Va despejando con todo Bazán. Recupera al Deportivo Municipal. Hay una falta de Ricopa y tiene que ser para María. Claro. Sí, había perdido la referencia del balón, ¿no? Va por atrás. Se ganó correctamente a María. Sí, Luisao. La falta contra Justin Alarcón, como ya mencionabas. Cartulina amarilla a Brian Ricopa. Perfecto. Y está Velázquez ahora. Se viene el contragolpe del Deportivo Municipal. Este es Inostroza. En la recreación me parece que la María raspando. Sí, la María raspando. Este es Guarda. Que va a ser Guarda. Va a enganchar Guarda. Saca del centro Guarda. Dejó el encargo para Inostroza. Está trepando también Rodríguez. ¿Qué va a ser Inostroza? No es su pierna hábil azurda. La viene protegiendo ahora. Abajo falta. Me tocó abajo falta. Dice que no el árbitro. Se saque de fondo. Parecía faula. A mí también me pareció faula. Lo tocó abajo. Acá alambrados algunos jugadores de Alianza Lima. Han trajinado mucho, ¿no? Sí. Han trajinado mucho porque estuvieron en ventaja. Les empataron. Volvieron a hacer ventaja. Les volvieron a empatar y... Bueno, han conseguido el... Muy buen partido que estamos disfrutando aquí en la Videna. Y usted a través de las pantallas de Panamericana Televisión. Con las Copas Centenarias. Y ese es el torneo clausura. La categoría sub-15 de Alianza Lima y Deportivo Municipal. Hay codazo de parte de Rodríguez y Franco. Vamos a ver. El árbitro no se percató de ello. El balón de Milla. Otra vez el empujón de Rodríguez. Está ganando de cabeza el Deportivo Municipal. Este Velázquez que tiene un corazón enorme. Guarda a la marca. Estaban llegando dos hombres. Otra vez el Deportivo Municipal. Montenegro. El pase hacia adelante. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si está el empate de parte del Municipal. El pase. Estaba llegando en el equipo de la Comuna. El balón que se va del campo. Es un tiro de esquina. Favorece al Deportivo Municipal. ¿Cuándo Luisao nos tiene un cambio preparado? Efectivamente en el cuadro blanquiazul va a ingresar Manuel Guerrero con la camiseta número 18. Y va a salir el delantero Brian Ricopa con la camiseta número 9. Alán descanso a Ricopa, ¿no? Trajina bastante Ricopa, ¿no? Metió un buen gol también. Sí. Metió un buen gol. Vamos a ver qué nos tiene para ofrecer este número 18, Manuel Guerrero. El servicio en el Deportivo Municipal trajo poco peligro. Se quería escapar a Alianza Lima. Sin embargo, estaba forzando la jugada y corresponde un saque de manos a favor de Alianza Lima. Múnica se envalentona siempre cuando la balanza no está a su favor, ¿no? Siempre en esos momentos en los que todo parece cuesta arriba, Muni siempre agarra ese segundo aire muy característico en la historia de todos los equipos de la franja. Atacando el Muni. Va girando el Deportivo Municipal. Vamos a ver qué sale. Esta jugada la perdieron. Inaúl Rodríguez, que pelotazo para que venga Franco. ¿Va a llegar Franco? No, balón muy exigido. Balón que se va del campo. Le cae a Franco. Pero lo está, no. Ah, bueno, ok. Malo, ¿no? Se equivocó de Franco. Estaba malo el chiste, ¿no? No, se equivocó de Franco. Cuidado que se va el Muni. Hay una pierna, hay una pierna peligrosa. Cuidado. Una pierna peligrosa. Cuidado. Velázquez está atacando el Deportivo Municipal. No pudo enganchar Velázquez. Cuidado que se va ahora Alianza Lima con Franco. Empieza a correr Franco. Lo mira de lejos. Bazán. Atácalo, Bazán. Le piden que bote el esférico porque hay un hombre. Un compañero que está sentido. Ya se viene recuperando el número siete. ¿No? Sánchez. El lateral izquierdo en el equipo blanco y morado. Sábado. Efectivamente, el árbitro está viendo el estado que tiene Jacob Sánchez con la camiseta número siete y ahora sí hace ingresos a Lima para atenderlo. Me pareció que le habían dejado la pierna ahí. A ver. Este es Gómez. Claro, le deja el chimpón en el muslo derecho. Propio de la jugada. Claro, en el rebote, en el trayecto ya venía con toda la velocidad. Los dos van al balón en principio, pero ya en el segundo tramo de la jugada ya lo termina impactando. Bueno, finalmente vemos que se está recuperando Jacob Sánchez. Se va a reanudar la jugada entonces con un lateral a favor de Municipal. Tendría que devolver del balón, ¿no? Perfecto, el fair play. Un poquito largo era el fair play, ¿ah? Sí, 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 sí. Tenía que mandarla al fondo ya. Perfecto. Este es Valenzuela. Balón, ¿para quiénes? Para Montenegro. Nahuel. La pide Asquez. Ya sin piernas prácticamente los jugadores del Deportivo Municipal. Balón hacia atrás. Este es Jan Milla. Cuidado con el pelotazo para Basán. Se va Franco, se va Franco. Está corriendo muy bien ahora Pardo. ¿Qué va a hacer Franco? Engancha Franco. Sin falta Basán. Gana muy bien Basán. Engancha Basán. Está saliendo con balón dominado al Deportivo Municipal. Este es Sinostrosa. Buscando con quién combinar. Adarcón. Velázquez. Balón exigido para Velázquez. Hay una mano. No se perca el árbitro. Este es Guamán. Velázquez a la marca. Franco. Guerrero. Asquez. Miguel. Tocando. Alianza Lima. Este es Montenegro. Lo está pisando Montenegro. Va combinando con Nahuel. Nahuel. El contragolpe ahora la gente del Deportivo Municipal. De manos quería cobrar rápido Rojas. Atrás. Este es Párdeno. Velázquez. Basán. Cuidado. Cuidado con Basán. Muy buena jugada de Basán para quedarse con el espejo. Buen pase. Está habilitado. Se guarda. Se va. Donde hay más tránsito. Guarda. Tiene que irse por un extremo. Esa es sinostrosa. Corta la jugada. Este es Montenegro. Montenegro. Asquez. Montenegro. Sigue el ataque aliancista. Esta es la Copa Centenario. El terreno clausura. Va ganando Alianza por 3 a 2. Minuto final de este partidazo que le hemos vivido. En la pantalla de Panamericana Televisión. Tú lo has dicho. Muy buen partido. Muy buen partido. Muy buen partido que fue siempre en crecimiento. Sí. Empezó bien con un gol tempranero. Pero nunca cayó en ese letargo que tienen algunos equipos para controlar. Que pase el tiempo. Cuando no hay apuro. Los dos propusieron. Compitieron. Los dos propusieron y compitieron. Sí. Seguí preparando también Luisao para entrevistar a uno de los más destacados. No sé. A mí me gustó mucho. Bueno, Anahuelo Rodríguez ya lo conocemos. Lo que puede ofrecer. Pero Asquez me ha gustado bastante también. Asquez ha sido un elemento importante. Cuando se viene un cambio entonces en la academia. Luisao, cuando quieras. Así es. Cambio de municipal. Entra el número 9, Daoud Ali. En reemplazo del número 4, Bruno Rojas. Daoud Ali. Daoud Ali. Ok. Va en punta, ¿no? Buena estatura también de Yalía. 9, ¿no? Vamos a ver. Se metió entre dos ya también. Bueno. ¿Quién sabe, Julio, si encuentran el empate acá. Va por todo municipal. Va con todo. Muni. Se quedaron dos hombres en su campo. El pelotazo. Cuidado con la gente de municipal. Hay un banderín levantado. Está indicando una posición adelantada entonces a favor de Alianza Lima. Pero fue un intento, ¿no? De partido municipal cargaron todos los jugadores en ataque. Obviamente no tuvo mayor repercusión. Fue una posición adelantada básicamente. Ya maneja el partido ya Alianza Lima, ¿no? La falta de dos minutos. Yo no me confiaría. Este Muni te puede hacer... No, es un equipo muy corajudo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta este Muni. Y tiene argumentos, ¿ah? Sí. No, no, es un equipo que solo se basa en el empuje, nada más. Pazán ante la marca de Franco. Le faltó también un poco de fineza de cara en el último toque, ¿no? Hemos visto ahí algunas jugadas que... Bueno, Yanmilla estuvo bien. Muy cuidado que robó Alianza este Nahuel Rodríguez. Está pidiéndole a su compañero. Vamos a ver qué hace Nahuel. El balón que termina impactando en un defensor. El rebote lo tomó. Compañero. Sin peligro para el equipo del Deportivo Municipal. Era Guerrero, finalmente. Quería salir ahora por la banda derecha Gómez. 44 minutos de este segundo periodo. 3 a 2 va ganando Alianza Lima sobre Deportivo Municipal. El despeje que va con todo sobre la posición ahora de Gabriel Reyes. Sale con el Nostrosa. Val Muni. La pide por la izquierda. Kevin Rodríguez. Ese balón que va a llegar sobre él. Pivotela. Vamos, Kevin. Puede estar el empate del Deportivo Municipal. Quién sabe. Julio. Podemos contar el tercer tanto. ¿Qué va a hacer Kevin? Levanta el centro. La pide Velasque. Mira, Velasque. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace Kevin? Por Dios. Kevin. Vamos a ver. Bonita jugada. Kevin quería salir con todo. Falta, sí señor. Tiro libre. Que va a ganar el Deportivo Municipal. ¿Qué quiso hacer? Explícame. Un recurso que no... Pensó más en lo personal, me parece. Pensó más bien en lo personal. Kevin Rodríguez. Fue un marcador izquierdo, pero me sacó de cuadro esa... Esa jugada, ¿no? Sí, porque no... No era necesario. Y aparte, a lo largo del partido se lo ha visto muy serio. Sí. ¿No? Es un jugador muy serio, muy simple. Capitán, mucho temperamento. Perfecto. Compañeros, se van a jugar tres minutos más de tiempo adicional. Perfecto, Luisao. Y además la jugada, por el tiempo, por la premura, por la circunstancia, no era para un lujo. Se viene Muni. Cuidado con el Muni. El balón que llega sobre la posición del área. Cuidado con el Brayan Huerda. Huerda la tuvo entonces en el área de Alianza Lima. De pifió, ¿no? De pifió. De pifió, sí. De pifió no pudo conectar con... Quiso pegar a contrabote y salió mal. Claro, ha premiado también por la situación, ¿no? Pero... Bueno, tres más y... Puede pasar, ¿no? Ah, ya, bueno. Ah, no. ¿Lo otro? Estoy como Rafael ahí día. ¿Cómo es eso? Hoy para mí puede ser un día especial. Puede ser mi gran noche. Este señor es peligroso. A ver si lo encuentras al pollo. Lo despierta, por favor. Lo voy a sustituir, creo. Va a salir entonces... El Deportivo Municipal está buscando el empate de la Academia. El balón hacia atrás. El balón ganado por Daud Ali. Pensé que me ibas a seguir con el coro. Me decía ya. Para eso sí soy muy malo, déjame decirte. Yo te iba a seguir con otra cosa, pero bueno. No, también eso ya has dado por descontado. Esmilla. No puede Velázquez. Tampoco puede Rodríguez. Está ganando la gente de Alianza Lima con Riera. Guerrero. Este es Ascues. La pide Nahuel Rodríguez. Y te la va a dormir. Sí. Tranquilo. Bueno, tiene que culminar el negocio de Alianza. Montenegro. Nahuel. Montenegro. Toca ahora para Ascues. La está tocando y está dominando Alianza Lima en los minutos finales. Dieron tres más. Tiene que salir con todo Muno y presionar. Adarcon. Este es Nahuel Rodríguez. Nadie lo marca. Con toda la libertad del mundo y el tiempo del mundo. Este es Guerrero. Velázquez. No puede Velázquez. Nahuel Rodríguez. Está dominando Alianza. Está ganando Alianza por 3 a 2. En este torneo centenario. En la categoría sub 15. Defavorece el lateral ahora al Deportivo Municipal. Balón hacia adelante. Lo terminan empujando. Dice que no el árbitro. De mano va a jugar Montenegro para el equipo aliancista. Está llevando los tres puntos importantes. En este torneo centenario. Revienta con todo ahora al Municipal. Cuidado que está Brian Guarda. Cuidado que la pide Alí. Cuidado que está sumando jugadores en ataque. Cuidado que la pierde ahora. Porque se puede venir el contragolpe. Falta. Dice que no. Y va al Deportivo Municipal con Guarda. El balón que viene para Alí. Demuestran a Alí que eres el 9. Está llegando el 9. Salió del área el 9. Está protegiendo el balón el 9. Perdió el 9 ahora. Este es Alí. Abajo, mamá. ¿Esto puede ser retención? Sí, señor. Retención. Primera la que tenemos, ¿ah? Alí, anda a cabecear, hermano. ¿Qué haces ahí? Será la última. Puede ser la última, sí, señor. Viramos el reloj. ¿Va Reyes o no? Claro, tiene que ir Reyes. Le dijo Franco, ¿ah? Espera, lo dijo. ¿Es todo o nada? Es todo o nada. Es todo o nada. De esta, luego de esta se acaba. ¿Va a quedar quién? Va a quedar Rodríguez, ¿no? Pero con más seguridad, Reyes. Vamos a ver. Es la última jugada. Agárrense todos porque es la última jugada. Y Municipal busca el empate. Vamos a ver. Frotero Reyes. El Muni busca el empate en el minuto final. Va a venir el servicio. Viene el centro. Cuidado. Está el despeje. Nadie la toma. Es Alianza Lima quien va al contragolpe con Nahuel Rodríguez. Dios le pase para Franco. Este es Caín Rodríguez. ¿Qué va a hacer? Reyes tiene que reventarla. Claro, tiene que reventarla. Cuando el árbitro Cotesco le dice que este partido ha culminado. Partidazo que vivimos a través de Panamericana Televisión Julio. Con una victoria de Alianza Lima por 3 a 2 sobre Deportivo Municipal. Definitivamente han quedado todos ustedes bien salientes. Correcto. Partidazo. Muy buenos equipos ambos. Tanto Alianza Lima como Deportivo Municipal. Grandes rivales que hoy día dejaron todos. Sin duda nos entregaron un espectáculo muy bueno. Un impresionante partido 3 a 2. Lo gana Alianza Lima y cuando lo requiera Luis Aos nos avisa con la velocidad que lo carteriza. Para tener la palabra de alguno de los protagonistas de ese gran encuentro que hemos vivido hoy a través de la pantalla de Panamericana Televisión. Tenemos un poco de la tristeza y desolación de los chicos municipales. Espero que deben irse con la cabeza en alto porque dieron un espectáculo. Tanto ellos como los chicos de Alianza Lima que esta vez les tocó tener la victoria y quedarse con los 3 puntos en este grupo A del torneo Centenario. En la categoría Sol 15. Obviamente ambos necesitaban ganar. A ver compañero nos encontramos con Edson Aguilar que ingresó en el municipal y anotó en su primer toque con el balón. Edson viniste de la banca y empezaste con un gol para descontar el marcador. Sí, eso es lo que practico. Toda la semana me esfuerzo para apoyar a mi equipo en lo que sea y ese es el resultado. Ahora lucharon hasta el minuto final pero finalmente no les alcanzó. Sí, un partido muy luchado. Los minutos finales estuvimos atacando con todo pero no se pudo y hay que seguir practicando nomás. ¿Qué crees que deben mejorar de cara a los próximos partidos? Tener, sobre todo, no fallarnos la cantidad de goles que nos hemos fallado hoy día. Eso hemos que mejorar en la semana. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo ya estás en el cuadro deportivo municipal? Desde el año pasado que ya estoy acá y me gusta mucho este equipo. ¿Y ahora un referente que tienes en el fútbol? Me gusta mucho Mbappé. Su cambio de ritmo, su velocidad, eso me gusta. Entonces de cara a los próximos partidos van a mejorar en todos esos aspectos que nos mencionabas. Sí, sí, vamos a intentar mejorar con todos y siempre apoyarnos con nuestro equipo. Muchas gracias compañeros. Fueron las palabras de Edson Aguilar, autor de uno de los tantos de Deportivo Municipal. Buen elemento Edson Aguilar, ¿no? Justo entró en todo el campo y ya notó un gol en su primer toque cuando vemos que los chicos de Lanzalima están en el banco de suplentes. Están un poco también rehidratándose. Hace bastante calor, pero buen partido ayer, señor. Sí, buen partido. Creo que todo el mundo se queda satisfecho con el espectáculo. ¡Sus compañeros!